Hola, muy buenos días. Tengan todos en esta mañana. Dios me los bendiga muchísimo y que esa gracia del Señor nos acompañe en este día y en toda esta semana que encomendamos nuestros caminos en sus manos. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares y aquí, pues siempre dispuesto a que usted entre a nuestra casa en las mañanas y podamos juntos compartir acerca de nuestro Dios, de nuestro buen Dios. Y bueno, amanecimos ya con un presidente nuevo y suplicamos al Señor que el temor de Dios esté sobre él. Suplicamos al Señor que su gracia acompañe a este gobierno, a todos los diputados que lo hagan bien, que gobiernen con temor de Dios y con sabiduría de Dios. Suplicamos a Dios esto porque como lo he dicho una y muchas veces en redes sociales, aquí nuestra confianza está puesta en Dios. Así es, nuestra esperanza es Dios, nuestra confianza es Dios. No son sistemas políticos, no es el si sube o no la gasolina, no es si hay o no pandemia. Nuestra confianza siempre será nuestro Señor. Así que confiados estamos nosotros en que cuando oramos, pues cosas ocurren y así nosotros igualmente pedimos por este país, por nuestras, por nuestra historia, para que haya paz y que la sabiduría de Dios siempre esté delante de cualquier gobernante en esta nación. Bueno, dicho esto, quiero comenzar hablando acerca de un pequeño versículo que está ya en el Salmo 23, verso 1, que dice así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok, comencemos por ahí, porque me hice la pregunta, bueno, si el Señor es mi pastor y esta es una metáfora extraordinaria, esto me convierte a mí en una oveja, ¿verdad? El Señor pastorea ovejas y justamente entonces la pregunta es, ¿pero solo ovejas? Pues sí, el Señor es pastor solamente de ovejas, no de cabras y justamente allí es donde podría haber un problema, que nosotros podamos de verdad ser, por lo menos de una forma alegórica, ovejas en todo el sentido de la palabra. Porque debemos, en primer lugar, dejarnos pastorear por el buen pastor, si no, se imagina lo difícil que sería, se imagina lo imposible que sería. Dice Mateo 25, por ejemplo, que al final de los tiempos el Señor separará a las ovejas de las cabras. No, es que hay, hay cabras en medio de las ovejas. Y el problema es que pareciera hoy que todas son ovejas, aunque por la actitud se nota, pero el fruto da a entender quién es oveja y quién es cabra. Pero hoy quisiera decirle algunas cosas que una oveja, hablando espiritualmente, debería hacer para hacer entonces de este redil del buen pastor. Porque recuerde que Jesús es pastor de ovejas y entonces la pregunta sigue siendo, ¿somos nosotros ovejas? Alguien de una forma chistosa, lo dijo hace muchos años atrás y se me quedó grabado en el corazón. Hay ovejas, hay cabras y hay cabrejas. Y la cabreja, decía esta persona, es como una mezcla, ¿verdad? Entre una oveja y una cabra. Bueno, para Dios hay ovejas y deberíamos nosotros solamente ser, ser ovejas. Y voy a explicarle un poquito lo que, lo que se espera de una oveja que el Señor ha de pastorear. Número uno, una oveja debería tener la responsabilidad de alimentarse, de alimentarse. Esto va en dos vías, lo que recibe del pastor y lo que ella misma busca. O sea, el pastor la puede colocar en lugares de delicados pastos, pero si la oveja solo come comida chatarra, estamos en un problema. Le doy un ejemplo. Max, que es el perrito aquí de casa, de Fío. Tiene un par de años nada más, pero los primeros, el primer año comió comida de perro. Lo que pasa es que un día que le echamos un pedacito de pollo y al otro día que le echamos una mortadela y al otro día un pedacito de salchichón. Entonces llegó un momento en que ya no comía la comida del perro por completo, ¿verdad? Entonces hacía huelga de hambre. Si no veía el pedacito de pollo o de carne o lo que fuera, él no comía. Alguien nos asesoró y nos dijo, no, no le den más eso, denle la comida de él, porque además es un perro pequeñito y puede tener problemas y qué sé yo. Mira, entonces por dos días le pusimos su comida y no comió hasta que el llamado a la sobrevivencia le hizo reaccionar. Entonces dijo, ya es que no me dan otra. Entonces comenzó a comer. Ahora está gordito, lo más lindo, a pura comida de perro. Pero es la comida que le alimenta, es la comida sana que tiene todos los nutrientes, las cosas que él necesita. ¿Qué pasa con la palabra que es lo mismo? Dice Primera de Tesalonicenses 521. Examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿A qué me refiero? Que hoy hay un abanico de posibilidad de enseñanzas en Internet, en YouTube, en Facebook, en todo lugar. Usted encuentra una enseñanza, encuentra libros, encuentra predicadores como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero no todo lo que usted consume es bueno. No todo lo que dicen los predicadores es bueno. No todo lo que se dice en cualquier lugar es bueno. Y es nuestra responsabilidad examinar absolutamente todo y retener lo que es bueno. No es la responsabilidad solamente pensar que como aquel predicadores me gusta mucho, entonces voy a dejarle pasar lo que sea porque qué lindo enseña. Mire, y hoy, como le digo antes, antes, pues podría uno decir tengo un pastor porque estoy con este. Ahora hay como mucha cosa y la gente busca en todo lado y mira 18 predicaciones. Y está bueno si aprendiera a elegir lo que es bueno, si aprendiera a retener lo que es bueno. Pero si simplemente comemos todo, pudiéramos estar comiendo comida chatarra. Por eso le digo, tenemos que recibir lo que aparezca, pero retener lo que sea correcto. Ahora que pasó hace un tiempo atrás cuando salen las modas estas de andar por la vida determinando cuándo vendrá el Señor. No he escuchado cosas como esas que en el 75, que en el 88, que en el 92, que cada cierto tiempo aparece alguien con la última revelación de que la venida del Señor es tal día, en tal fecha, tal minuto, en tal segundo. Y eso es fanfarronear, eso es orgullo, porque Jesús dijo, nadie lo sabe. Entonces lo que nos dijo con esta frase es, uno, no se desgasten buscando fechas ni aproximándose. Dos, hacerlo es pecado porque están diciendo algo que yo dije que no va a ocurrir. Nadie lo sabe, ni a un los ángeles del cielo, ni el Hijo en ese momento Jesús, ni aquí en tierra, ni solamente el Padre. Entonces esta insistencia en hacer algo que Dios ha dicho que no va a ocurrir es pecado definitivamente. Y lo tercero es, nosotros debería preocuparnos solamente de estar preparados. Me explico, sea que venga hoy, sea que venga mañana, sea que venga en 20 meses o en el 2000, no sé qué. Nuestra preocupación mayor es vivir para hacer la voluntad de Dios y estar preparado, con la maleta lista para cuando Él venga. De eso se trataba la enseñanza de Jesús. Entonces la responsabilidad uno de la oveja es alimentarse de lo que el pastor le dé y que cuando usted se alimenta sola, pues otra vez sepa qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando, qué es lo que está leyendo, a quién le está prestando atención. Y si hay dudosa existencia en sus palabras, mire, examínelo todo. Hoy por demás hay mucha doctrina por allí, falsa, mucho amor por el dinero, mucho éxito. Y ve usted algún predicador hablando solo de éxito y éxito y éxito y las frases célebres y las ropas y la cosa. Cuidado, examínenlo todo, retengan lo bueno. Eso hace una oveja que el Señor pastorea. Es sabia, es astuta, porque o si no, podría estar en un problema. Número dos, ahora, número dos, ¿qué hace una oveja? Se alimenta y vive la palabra. Eso hace una oveja. Santiago 1.22 No se contenten solo con escuchar la palabra porque se engañan. Llévenla a la práctica. Entonces, una oveja no solamente escucha palabra, es que la vive. Son dos cosas diferentes. Yo podría llenarme, llenarme de, pero si no lo vivo, ¿de qué me sirve? Santiago, el apóstol Santiago dice, de nada me sirve. Y de hecho dice, esa religión no sirve para nada. Mire lo tajante que es el apóstol Santiago. Él nos explica con toda claridad que son solo los hacedores de la palabra de Dios, los que reciben la bendición de Dios, los que están bien, los que son oveja, los hacedores, no los oidores olvidadizos. Entonces, esto de entrar en una iglesia y decir, ya fui a la iglesia, está todo hecho. No, o sea, ir a una iglesia lo hace cualquiera. Así que no se engañen, es muy común decir a alguien, y me enamoré de aquel tipo y era de la iglesia y me traicionó. Bueno, no es que era creyente necesariamente, iba a una iglesia. La gran diferencia entre ir a una iglesia y ser creyente es total, ¿verdad? Es que cualquiera va a una iglesia. Tan es así que la Biblia enseña que habían diez vírgenes, cinco estaban preparadas, cinco no estaban preparadas. Habla de una totalidad donde la mitad no estaba lista. Esperamos y esperemos en Dios que no sea estadística, que esa estadística no sea la estadística del final de los tiempos, que solo la mitad al final esté listo. Porque pues sí asusta el hecho de que solo la mitad estuviera preparada y la otra no. Por lo menos en la historia de las diez vírgenes es muy claro el porcentaje. No dice Jesús que así será en los últimos tiempos, pero por lo menos sí habla de que el camino angosto es el elegido y que muchos son los que quieren ir por el camino ancho, espacioso, en comodidad, viviendo como quieren. Entonces, cuidado, la palabra debemos vivirla, no solamente oírla. Número tres, número tres, cuide su testimonio personal y yo también, por supuesto. Le hablo a usted, me hablo a mí. Santiago 3, 11. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Qué difícil esta otra parte de la historia, porque una higuera, dice, puede producir aceitunas o una vid, higos. No, tampoco puede uno sacar dulce de un manantial salado. Bueno, yo creo que aquí algunos de nosotros a veces cometemos errores y no cuidamos el testimonio personal ni en la calle ni en la casa. Antes era decir solo en la casa, ¿verdad? Que no lo cuidamos porque ahí no importa, pero en la calle. Ayer me decía un muchacho de la iglesia, uno de los servidores, Pastor, usted me hizo una cara fea. Le digo, ¿cuándo? Me dice, íbamos en la calle y usted iba pasando por una esquina. Yo le hice así. Yo lo que le estaba dando campo. Yo creo que usted pensó que yo estaba peleando, porque usted me volvió a ver así muy enojado. Y yo le dije, ¿seguro? No voy a decir, no, hermano, es que así veo santamente. No, y seguro. Le dije, seguro. Pensé que usted estaba peleando conmigo. Entonces le hice una mirada asesina, santa. Entonces le dije, ay, Dios mío, de verdad que el testimonio es todo, ¿verdad? El ejemplo es todo. Y fallamos en esto y necesitamos corregir el testimonio personal, porque igualmente nos ocurre en casa, ¿verdad? Hay momentos donde no parecemos lo que enseñamos y deberíamos en realidad. Entonces la oveja no es que no se equivoca, es que enmienda, no es que no comete errores, es que cuando los comete inmediatamente busca cómo enmendarlos. La oveja acepta equivocaciones, no es que no las acepta, no es que dice, ah, bueno, ya ni modo, ¿verdad? No, acepta errores. Por cierto, a mi amigo le dije, brother, perdón, perdón por peleón, le dije. Pero usted también me estaba haciendo la mano así. No, me dice, le estaba dando campo. Entonces fue mi culpa. Acepta los errores y los enmienda. Acepta los errores. Ahora eso me va a servir de lección para que cada vez que alguien me trate mal, yo digo, ah, me está dando campo. Ay, seguro me está saludando. Entonces voy a verlo al revés. La vida voy a verla al revés. Cada vez que alguien me diga algo feo, ay, seguro me está bendiciendo. Y ya, porque entonces así voy a cuidar un poquito el testimonio para aquellos que andamos mucho en la calle. Ok, número cuatro. No sé ni por cuál voy. Cuatro, creo. Esto es importante. Una oveja cuida siempre, cuida siempre de mirar a Jesús y de inspirarse en hombres y mujeres de Dios. Pero si algún hombre o mujer de Dios falla, sigue mirando a Jesús. Voy a decirlo otra vez. Una oveja mira a su pastor. Jesús es su pastor. Cuidado, porque otra vez, vivimos en tiempos muy complicados de la gente se apropia de unos son de Apolos y otros dicen que son de Cefas y otros dicen que son de la. Mire, la gente andaba en aquellos tiempos en la iglesia de Corinto buscando a quién acuerparse. Y Pablo dice, pero acaso, acaso alguno de nosotros fue crucificado por ustedes? Acaso alguno murió? Busquen a Jesús. Entonces, Pablo pareciera una tensión porque por un lado él dice sean sean seguidores de Cristo. Por otro lado, él dice imítenme a mí como yo a Cristo. Entonces una oveja definitivamente tiene que apuntar su mirada a Jesús, pero debe tener pastores terrenales en esta tierra, valga la redundancia, a los cuales seguir y con los cuales inspirarse. Pero recuerde que los seres humanos fallan. Recuerde que todos los seres humanos fallamos. Entonces nuestra mirada sí o sí debe estar puesta solamente en Jesús. Nada más no estoy tratando de salvar, salvarme por adelantado de algo. No, estoy diciendo lo que es. Inspírese en los que vamos adelante liderando en los pastores. Está bien, pero otra vez, si alguno de aquellos en los que usted ha confiado falla, no está más. Pues usted no es que por eso ya va a abandonar. Usted sigue a Jesús, que ese es su mayor ejemplo, que ese es el pastor de los pastores. Sigamos a Jesús. Se lo digo porque en mi caminar apenas de 26 años de ser cristiano, he visto gente que aprecio mucho tomar decisiones a mi entender bastante equivocadas. He visto gente que en el camino he amado con todo mi corazón, pues tomar algunas decisiones que la Biblia enseña a todas luces que no son decisiones correctas. No obstante, yo sigo a Jesús, yo sigo a Jesús y al final pues de eso se trata la historia. Me puedo inspirar en ellos, puedo aprender de ellos, puedo por un gran tiempo escuchar sus enseñanzas y demás. Pero mi mirada debe estar puesta en Jesús. Le digo porque la gente a veces dice esto y en cierto sentido es cierto, mucha gente puede terminar apartándose de Dios porque aquel fue tropiezo para su vida. Y eso es cierto que hay gente que no lo hace tan bien, entonces la gente termina decepcionada. Pero yo le diría decepcionese de aquel que es un ser humano y se equivocó, pero no se decepcione de Dios porque al final Dios no falla. El ser humano sí, Dios no falla. El hombre sí, el hombre se equivoca. El hombre promete, no cumple el hombre. Pero Dios no falla. Dios es perfecto. Dios es lo mejor que podemos tener como modelo. Entonces allí le diría como oveja, ponga su mirada en Jesús, pero inspírese en los hombres claramente, pero nunca que su mirada, su confianza y toda su vida esté entregada a un ser humano. Yo siempre le digo a la gente nunca ponga las manos en el fuego por nadie, por nadie. Y ahora en política, pues menos, verdad? Es que la gente se pelea en las redes sociales. Yo les sugiero no pase peleando por eso. Usted ponga su confianza en Dios, ponga su confianza en Dios. O sea, no pase peleando por otras personas que al final pues están, no están. Es en Jesús, es en Jesús. Nuestra confianza debe estar puesta en Jesús. Y eso hace una oveja de estas que, como les digo, pastorea el Señor. Número tres, número cuatro y voy terminando con esta última. Una oveja no se expone al peligro. Ok, y si lo hace, pues luego se deja corregir. Pero una oveja tiene en primer lugar discernimiento, discernimiento. Hechos 20, verso 29. Sé que después de mi partida, decía el apóstol Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de en medio de ustedes se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. La vez pasada que hablábamos de Absalón, pues hay siempre en las iglesias gente divisora, gente que trata de jalar a la gente para otro lugar. Y lo que es peor es que la oveja a veces ni cuenta se da. Debería darse cuenta, debería tener discernimiento, estar atenta, que no todo lo que me ofrecen viene de Dios. Debería estar atento, atenta. Desde el momento en que rompen con la unidad de una iglesia, desde el momento en que rompen con la autoridad de una iglesia, allí se está gestando una división. La oveja no se expone al peligro y no sigue personas peligrosas de las que Pablo habla acá en Hechos 20, 29. La oveja es sabia. Alguna vez lo hemos dicho así. Cuídese de no jugar de peligroso. ¿A qué me refiero? El hijo pródigo, por ejemplo, no andaba tan perdido. El hijo pródigo no es que se perdió. Él conocía el camino de vuelta voluntariamente se fue porque él dijo a mí no me va a pasar nada. Y fue y se expuso al peligro y expuesto al peligro. Pues entonces qué problema, verdad? Porque si la oveja de verdad no se deja pastorear, si la oveja de verdad se aísla, si la oveja se anda exponiendo a los peligros, pues entonces qué le espera? O sea, alguna vez conté que mientras construíamos la iglesia en Vida Abundante, tiene una loma de unos tres metros, cuatro metros más o menos de alto. Es una lomita que daba las casas de los vecinos. Ancha, pero arriba tenía solo un espacio de unos 30 centímetros. Y después de ahí venía la lomita hasta abajo. Un día yo me subí, me subí ahí arriba. Yo qué sé, para qué me gustaba ver como los tractores y las vagonetas quitaban, movían la tierra. En esas quitas estaba yo viendo y por ahí oraba y qué sé yo. Pues ahí un día me pasó lo que debe ocurrir cuando uno se expone demasiado al peligro. Y que me caí, verdad? Entonces en menos de tres segundos estaba con toda la espalda llena de barro. Encima eran días lluviosos y terminé con la cabeza, la espalda y todo abajo en el suelo. Era cuatro metros abajo por dicha. Fue como cuando uno se tiraba en cartón sobre las laderas, pero sin cartón. Entonces me dije, ¿Quién me tiene a mí allí a la orilla de un barranco exponiéndome al peligro? ¿Quién? Yo mismo, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que exactamente es lo mismo. Las ovejas tienen la responsabilidad de cuidarse, tienen la responsabilidad de tener ese discernimiento. Cuidado con quién anda usted, cuidado lo que escucha, cuidado con quién se junta. Lamentablemente es así en esta vida. Además, debe tener sabiduría de no exponerse al peligro. Debe tener la armadura puesta. Dice la Biblia, pónganse toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6, verso 13. Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Este versículo nos habla de varios elementos. Número uno, nos habla de que hay días malos. Para empezar, ¿verdad? Eso significa que hay momentos que son malos en la vida y nada que hacer. O sea, hay días malos. Pero también esto nos habla de que podemos resistir en esos días malos. ¿Cómo? Poniéndonos la armadura. Si bien es cierto, como les digo, las ovejas requieren de un pastor. Ellas también tienen responsabilidades para que entonces sean ovejas del redil, del rebaño de Jesús. Le repito, la responsabilidad de alimentarse a sí misma, lo que recibe y lo que ella misma busca. La responsabilidad de cuidarse de no comer comida chatarra, sino la palabra correcta. La responsabilidad de vivir la palabra, no solamente ser un oidor de la palabra. La responsabilidad de cuidar su testimonio personal. Y acuérdese usted de aquel pastor que hace caras cuando le mete un carro. La responsabilidad de mirar a otros hombres y mujeres de Dios para inspirarse. Pero al final, si alguno fallara, pues seguir viendo a Jesús, seguir viendo a Jesús, porque Jesús no falla. Los hombres fallamos. Jesús no falla. Aunque nos inspiramos en los hombres y mujeres de Dios que seguirán siendo seres humanos. Entonces, si alguna persona que usted admiró, que ahora hay muchos en todo lugar, pues le pasará algo, usted continúe viendo a Jesús. Discernimiento debe tener una oveja. Cuídese de la gente con apariencia de piedad. Cuídese de la gente cercana a usted que lo lleva por caminos tenebrosos. Cuidado, no toda la gente que está a la par mía pudiera hacerme bien. Sabiduría de no jugar de peligroso, de no jugar de intrépido. Cuídese de no estar donde nadie lo ha llamado, donde no debe estar. Y póngase toda la armadura completa para que en el día malo pueda resistir. Termino diciendo que la leona, según National Geographic, porque a veces veo sus programillas, la leona es la que caza, es la que ataca. Conocía la historia. Las leonas juntas atacan. El león, solo cuando la presa es muy grande. Lo cierto es que estas son a las personas que atacan. Número uno, al que está lejos de la manada. Aquel que anda aislado, aquel que no tiene peso, aquel que lamentablemente hoy está, no está. A veces hay mucha gente que dice, me conecto todas las mañanas y ya el lunes no está un montón y el miércoles se desaparecen. Y es la inconstancia a veces de la vida. Entonces, cuidado, al que está lejos de la manada. Número dos, al que se expone demasiado. Entonces, ahí vemos la cría ahí tomando agua, solo en el lago. Y ahí vienen las leonas, ¿verdad? Al más débil, al que no está viviendo disciplinas espirituales y al distraído. ¿Cómo ataca a la leona? Contra viento. Porque tiene un olor horrible, por supuesto. Entonces, si ataca a favor del viento, entonces las presas podrían olerla. Entonces, siempre buscan ir contra viento para que el viento se lleve su olor. Dice la Biblia que el diablo ataca como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, amados de Dios, el Señor es nuestro pastor. Seamos nosotros ovejas. ¿Le parece? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos acompañe. Señor, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias en esta mañana. Porque eres bueno, Señor. Señor, porque para siempre es tu misericordia y porque tu amor es inagotable. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todo lo que vivimos, tú permaneces siempre fiel. Tú has sido fiel con nosotros, Señor, y tú prometes ser fiel, Señor, y guardar nuestras vidas. Es cierto que hay momentos en que no nos comportamos tanto como ovejas. Hay momentos, Señor, en que más bien nos comportamos de formas diferentes. Y por eso te pedimos que nos ayudes. Porque la única forma, Señor, de terminar bien nuestra carrera es, Señor, comportándonos a la altura y siendo gente que te honre con su manera de vivir, de actuar. Siendo gente que te honre con su manera, Señor, de llevar adelante el reino de los cielos, Padre. Hoy queremos pedir por la vida de Janet Acosta, de Ruth Valverde. Queremos suplicar por la vida de Denise Zapata, de Doris Fuentes, por todas las peticiones que ellos tengan, sea que las digan o que solamente las tengan ahí en su corazón. Queremos pedir por la vida de Sandra Garvey y de Teresa Murillo. Suplicar por Idalí Pereira, Señor, por José Alexander González. Queremos pedir por Rosibel Fuentes, Ingrid Rodríguez, Señor, por Alba María y por Geisel Vargas. Como ella escribe acá, confiamos en el autor de nuestra fe en Jesús. Queremos pedir por la vida de Marisol Cubillo, Señor, por la vida de Geisel Fernández. Suplicar por la vida de Jorge Hidalgo, de Madelín Pino, por la vida de Ana Mora, Señor, como también lo dice acá, que pido a Dios que él sea siempre mi pastor y me guíe por el camino correcto. Pedimos por la vida de Rosibel Araya, de Marielos Gómez, Señor, por Marlene Carit, por Carla Brenes y por Patricia Quesada. Suplicamos por la vida, Señor, de Alejandro Fonseca y de Rosy Ivette, de Gretel Porras, Señor, y de Shirley Macarty. Y pedimos que en esta mañana nos dirijas, nos acompañes, nos libres de todo mal, que sean tus caminos nuestros caminos, que sean tus veredas nuestras veredas y que todo lo que hagamos el día de hoy honre tu nombre, Señor. Líbranos del mal, gobierna nuestras vidas, enséñanos a ser ovejas de tu redil en esta alegoría linda que cuentas en esta historia, Señor. Enséñanos a vivir para ti, enséñanos a ser obedientes, enséñanos a ser juiciosos, a que podamos discernir entre el bien y el mal y a no exponernos. Que sepamos, Señor, de qué alimentarnos y qué soltar, que sepamos de quién rodearnos y de quién no. Por favor, como lo dice el Salmo 1, Señor, dichosos serán aquellos que no andan en consejo de malos. Hoy pedimos sabiduría. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, del enemigo. Líbranos, Señor, de la tentación. Y que así como arrancamos el día, podamos igualmente terminarlo. Tomados de tu mano, confiados en ti, sabiendo, Señor, que tienes cuidado de tu pueblo, de nosotros. Te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana. Infinitas gracias por tu amor y misericordia. Infinitas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor, Jesús. Amén. Amados, Dios me los bendiga y que la paz del Todopoderoso les acompañe en este día. Un gran abrazo a todos.